La ministra Lenia dijo que era absurdo. Absurdo, lo sostengo. También lo personal no me afecta. No voy a aceptar ninguna limitación. Como quiera. Respetuosamente siempre, ministro. No siempre ha sido así. Se está desestimando por no lograr los ocho votos. Así es. Y yo veo bien difícil que podamos decir, vamos a hacer una revivicencia de ocho. Ahí es donde se refiere a esta interpretación literal. No es este caso. Usted se inclina porque sea una literalidad como lo establece la Constitución. No, parece que no me escuchó. No, si la escuchara, entonces no se explicó. Si ya se resolvió, no sé si se vuelva a votar. Sería un poco absurdo. La ministra Lenia dijo que era absurdo. Y es si voy a pedir que no se utilice ese tipo de adjetivos en este pleno. No sé bajo qué regla usted no me pueda reconvenir a no utilizar la palabra absurdo. También lo personal no me afecta. Pero por los mismos integrantes, sin ofendernos. No hay ofensas, ministro. Me permite, por favor. O sea, usted puede seguirse expresando como quiera. Respetuosamente siempre, ministro. No siempre ha sido así. Si les pediría a los que se sientan ofendidos que lo digan. El calificar de absurdo lo que presentamos o lo que decimos es calificar a la persona que lo dice. Se refiere ahorita ya, ya como ofensa el ministro Aguilar. Yo simplemente le pediría a usted que se limite a llevar el orden de esta sala. No voy a aceptar ninguna limitación a mi libertad de expresión. Pero es para guardar el orden. No la exhortaré nuevamente. Y así seguimos trabajando. La ministra Lenia Batres le pidió a la ministra presidenta Norma Piña que no limite su libertad de expresión, incluso cuando le pone calificativos innecesarios a los argumentos o los proyectos que presentan sus pares. Después de que la ministra presidenta le llamara la atención por calificar argumentos de absurdos, la autodenominada ministra del pueblo le reclamó a Piña Hernández que no tiene derecho a hacer eso. Sin dar espacio a la réplica, la ministra insistió en que ella tiene derecho a ponerle los calificativos que quiera a lo que digan sus compañeros en el pleno. El pleito ocurrió luego de que en el pleno de la Suprema Corte se discutiera la interpretación de la reforma al poder judicial, sobre si una mayoría calificada con nueve integrantes de la corte sería de ocho o seis ministros. En ese sentido, la ministra Fina Morena sostuvo que es absurdo que una parte si adoptemos un método interpretativo y en otra parte no, cuando se trata de la misma reforma constitucional y efectivamente una función obvia de este Tribunal Constitucional es interpretar. Ministra, no si se refiere la reforma específicamente cuando vuelve o incluye una obligación que tenemos desde hace 14 años para cumplir el artículo 127, fracción segunda, que pone límites a nuestras remuneraciones y esta corte ha omitido el cumplimiento de esta obligación, ahí es donde se refiere a esta interpretación literal, nos obliga a cumplir el texto literal de la Constitución. No es este caso, no es este caso en donde no estamos contradiciendo un artículo sustantivo de la Constitución, sino llenando un vacío procedimental que nos permite o nos permitiría funcionar. El golpe de Estado efectivamente, y voy a repetirlo, es atribuirnos facultades sustantivas que corresponden a otros poderes. Yo creo que deberíamos haber cumplido este artículo 127 como también el 94 que nos, en su párrafo cuarto, nos obliga a funcionar en salas de manera pública, en sesiones públicas. A esos incumplimientos es a los que refirió la propia iniciativa y la reforma aprobada respecto de la literalidad de su contenido. Entonces no es este caso, y por eso insistiría, en que yo no tengo inconveniente en votar uno u otro, no tengo mayor problema, pero lo que me parecería que sería el colmo es que esta corte en un mismo problema resuelva literalmente en una parte y en otra quiera llenar un vacío jurídico o se asuma. No sé qué mecanismo de interpretación que dicen los ministros, que no estamos ni siquiera mencionando, pero yo desconozco un mecanismo de interpretación que llene vacíos jurídicos que tenga algún tipo de nombre. No es ese caso, me parece a mí, y creo que estamos obligados, simplemente por operatividad de la propia corte, a decidir congruentemente. Muchas gracias. Gracias. Yo nada más quisiera señalar en consideración, no le decimos al 127, si yo me voy a la literalidad como está el 127, dice, los servidores públicos de la federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones y cualquiera, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función empleo o cargo. Aquí lo importante es el tercer párrafo, que se considera como remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensación y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación. Si yo me voy a la literalidad de este precepto, no solamente son las remuneraciones que se reciben en efectivo, sino cualquier otra prestación que se recibe en especie. Es lítima. Y en 94, antes de la reforma, se establecía que los salarios o sueldos del Poder Judicial Federal, congruentes con los principios internacionales de garantías procesales, serían irrenunciables y no pudieran ser... Pero bueno, ya no... No, sí, me permito, por favor. Sí, me permito también. Nada más. Esa es mi apreciación, respeto su apreciación. Siempre ha sido una cuestión de criterios que es muy válido en una corte plural. Tampoco es un tema que en este momento tengamos que discutir. Lo haremos cuando veamos ley de remuneraciones. Ahí lo veremos porque el tema está planteado. Entonces será el momento de la discusión. Ahora, para poder resolver este punto, que me parece que es el que tenemos que resolver en este momento, que será tan tópicos que será en su momento, respetando el criterio de cada uno de los participantes, que tendremos oportunidad de expresarnos en el tema completo. Pero para situar el problema, la cuestión que estamos resolviendo ahorita, según recuerde, usted votó porque no funcionarán las salas. ¿Usted se inclina por que sea una literalidad, tal y como lo establece la Constitución? No, parece que no me escuchó. No, sí le escuché. A lo mejor no se explicó, pero sí le escuché. Sí, sí, ministra. Vuelvo a explicarme de pronto. Yo lo que creo es que si ya se resolvió, porque eso no sé si se vuelva a votar, sería un poco absurdo, porque ya llevamos varias sesiones de sala funcionando y emitiendo resoluciones. Yo repito, si ya se resolvió eso, tendríamos que votar coherentemente esta otra parte y asumir, si la regla es el funcionamiento con base en la integración de 11 ministros, pues asumir que nos corresponde una mayoría calificada de 8. y nos corresponde al mismo tiempo, pues un funcionamiento del pleno de 11, que también lo venimos ya asumiendo. Es decir, ahí, como planteó en su momento el ministro Parra, pues teníamos que haber votado las tres cosas al mismo tiempo. La ministra Lenia dijo que era absurdo, y eso sí voy a pedir que no se utilice ese tipo de adjetivos en este pleno, que los que hubieran votado porque siguieran existiendo las salas, ahora sostendrían que fueran seis votos. Eso es lo que en pocas palabras comentó. Que si ya habíamos decidido lo de las salas, eso nos llevaba a una interpretación de que tendríamos que seguir como pleno funcionando 11 ministros con ocho votos, al margen que ella votó en contra de esa, que siguieran funcionando las salas, como lo hice también yo y como lo hizo el ministro Alfredo Gutiérrez. Ahora, que fuimos los tres que nos separamos de esa interpretación. Ahora, pero ahora hay ministros que aunque votaron por esa, por esa, por esa, que siguieran funcionando las salas, ahora plantean que serían seis votos, ¿sí? El ministro, la ministra Loretta Ortiz, ministra Loretta Ortiz, usted acaba de decir que tenemos que funcionar con seis votos. Con seis, sí. ¿Lo haríamos el lunes? Sí. Y además por alusiones, quisiera comentar, porque me parece que es importante, no sé bajo qué regla usted no me pueda reconvenir a uno a utilizar la palabra absurdo. Me parece que es inadecuado y sí tendríamos que ponernos de acuerdo muy bien en cuáles son los límites de la libertad de expresión argumentativa que tenemos las y los ministros. Entiendo yo que un límite obvio es no faltarnos al respeto personalmente, pero creo que no existe forma de contenernos que usted nos contenga respecto de las palabras que utilicemos respecto de nuestra argumentación. Yo insistiría en que me parecería absurdo, lo sostengo, lo reitero, que una parte sí adoptemos un método interpretativo y en otra parte no, cuando se trata de la misma reforma constitucional. Y efectivamente una función obvia de este Tribunal Constitucional, pues es interpretar, pues esa es nuestra función. Sin embargo, lo que debemos hacer es interpretar la constitucionalidad de las leyes. Lo que hacemos es cotejar el contenido de una ley respecto del contenido de nuestra Constitución, pero si nosotros alteramos el contenido de nuestra Constitución, sobrepasamos los límites que tenemos autorizados para resolver la constitucionalidad de las leyes. Esa obviamente que es nuestra función y por supuesto que nos pone un límite esta reforma al respecto, que a mí me parece esencial, un límite que además es el límite de los poderes de la Unión, que es el propio contenido de la Constitución. Si nosotros inventamos otro contenido constitucional, que a eso se refiere la literalidad de lo que dice la Constitución, pues entonces estamos vulnerando el Estado de Derecho completo. Y por eso es que me he atrevido, pues sí, a usar, digamos, conceptos fuertes como el de golpe de Estado, pero yo no veo ningún tipo de normativa que nos pueda, o que pueda aplicar la presidencia de esta Corte para impedir que podamos ponerle palabras así de fuertes a lo que pueda estar haciendo este cuerpo colectivo, este cuerpo colegiado, que tiene una misión importantísima, que es resguardar la Constitución e interpretar bajo el límite de esa Constitución. Entonces yo insistiría, ministra, usted está interpretándome a mí, yo lo único que voy a insistir es que seamos congruentes, que no seamos incongruentes, en consecuencia, que resolvamos lógicamente, no absurdamente, en consecuencia. El intercambio entre la ministra Lenia Batres y la ministra presidenta Norma Piña refleja las diferencias en cuanto a la forma en que los integrantes de la Suprema Corte manejan los debates sobre temas importantes, como la reforma al Poder Judicial. Es entendible que en discusiones de esta magnitud las emociones puedan elevarse y que surjan puntos de vista firmes. No obstante, es esencial que en estas instancias prevalezca un ambiente de respeto y profesionalismo, para garantizar que el enfoque esté en el análisis profundo de los temas y no en los calificativos. La diversidad de opiniones es parte fundamental del proceso, pero siempre dentro de los límites del respeto mutuo. En ese sentido, la ministra Afina Morena sostuvo que es absurdo que, una parte sí adoptemos un método interpretativo y en otra parte no, cuando se trata de la misma reforma constitucional y efectivamente una función obvia de este Tribunal Constitucional es interpretar.